Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Tarrón Místico es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos recetas y rituales en esta ocasión les traemos un maravilloso video en el cual les vamos a hablar de la planta contra los chismes y contra las envidias estamos hablando de la Sansevieria esta planta también tiene otros nombres en cada país o región le pueden llamar de distinta forma les voy a indicar los nombres con los que también se le puede conocer es Espada de San Miguel, Espada de Rey, Lengua de Víbora o Lengua de Suegra son los nombres que comúnmente se le conocen les voy a hablar un poquito sobre las bondades y beneficios que tiene el colocar esta planta en nuestros lugares la NASA descubrió que esta planta amigos ayuda a purificar el aire y elimina tóxicos como el benzeno, tolueno, gileno, tricloroetileno y el formaldehido estos químicos a veces están dispersos en el aire y nosotros los respiramos y nos pueden generar algún problema de salud entonces esta planta nos va a ayudar para purificar si es como si fuera un filtro completamente natural esta planta maravillosa amigos pertenece al grupo de las suculentas son como similares a los cactus pero obviamente son otra especie, otra variante y en su interior las hojitas tienen bastante agua, mucha humedad eso por eso se les llama suculenta esta es una de estas plantas y también les quiero hablar amigos sobre los cuidados porque nosotros pues en este canal nos enfocamos en la parte mística y esotérica de los rituales y todo esto pero muchos de ustedes pueden preguntarme pues ¿dónde la pongo? el riego el sol, todo eso que ustedes quieren saber pues se los voy a explicar rápidamente se recomienda que sea un riego controlado porque si la regamos en exceso podemos dañar la planta podemos generar que se pudran las hojas por exceso de humedad entonces se recomienda que se riegue usualmente cada 15 días en temporada que hace mucho frío o en invierno con una vez al mes va a ser suficiente en lugares extremadamente calurosos que tú digas está haciendo demasiado calor puede requerir incluso agua una vez a la semana pero eso va a depender ya de cada situación particular de la ciudad donde se vaya a colocar la planta ¿correcto? tú te vas a dar cuenta por la humedad que tenga la tierra ¿correcto? ahí tú te vas a dar cuenta pero usualmente cada 15 días se recomienda el riego y vamos ahora a ver dónde colocarla si es de interior o de exterior esta planta amigos se recomienda que sea 100% colocada en el exterior porque es una planta que debe recibir gran cantidad de luz solar para que se encuentre pues haciendo su función de purificar el aire y la función pues la función mística de alejarnos las envidias y los chismes y los problemas se recomienda que le dé la mayor cantidad de sol posible si tú dices yo la quiero colocar dentro de mi casa si lo pudieras hacer pero en un lugar donde entre por una ventana o en un ventanal bastante luz solar o que esté muy iluminado ese lugar para que la planta esté cómoda y haciendo su función ¿correcto? eso es muy importante si le da la luz del sol directa todo el día no le pasa nada la planta va a estar muy contenta y muy feliz con esa cantidad de sol bueno ahora sí amigos pues ya vamos a pasar a la parte que a todos nos gusta que es la parte mística ¿correcto? pues bueno esta planta como ya les había dicho va a ayudar para que la gente no hable mal de ti y tú dirás ¿y por qué sirve para eso o por qué? porque si se dan cuenta amigos tiene en sus hojas puntas estas puntas simulan como ya lo decía el nombre a espadas y eso corta todo lo chisme las habladurías energéticamente los corta entonces ya no te llega a toda esa negatividad si tiene esta planta tiene una gran influencia contra envidia aleja personas malintencionadas con propósito de generar discordia así esas personas que nada más andan metiéndose en problemas o generando los problemas ¿sí? y te va a dejar a toda esa gente chismosa lengua suelta y pues muy problemática algunas personas amigos utilizan las hojas de la planta ya sea secas o frescas para hacerse baños de limpieza y de protección y algunas otras personas también la hoja la dejan secar la hacen pedacitos o la trituran y la meten en unos como saquitos o costalitos y la ponen en sus mochilas o en sus bolsas o bolsas como un amuleto contra las envidias ¿sí? eso también lo pueden hacer y les va a ayudar bastante muchos de ustedes me pueden preguntar ¿en qué tipo de lugar o espacio se puede colocar? realmente se puede colocar en casas, negocios, oficinas y en las empresas donde existen gran cantidad de personas trabajando donde hay mucho personal ¿sí? personal de trabajo en las empresas todo ese tipo de cosas como hay muchas personalidades características distintas de cada persona pues ustedes saben que todo eso genera un ambiente a veces muy tenso y muy tóxico y un ambiente laboral muy difícil entonces les viene bastante bien generalmente se van a poner afuera de el negocio en jardineras o si no la puedes poner afuera puedes ir en el jardín o dentro de la casa cerca de la puerta principal pero teniendo la consideración de que reciba gran cantidad de luz la planta como ya se los indiqué ¿correcto amigos? aquí les van a estar pasando en el video van a estar viendo ustedes imágenes de casas negocios establecimientos como ponen esta maravillosa planta para protegerse de las envidias y los chismes ¿sí? ayuda bastante en ese sentido y ahora vamos a pasar amigos a la parte ya del ritual de como activar la planta para que te ayude mejor para este asunto de las envidias y los chismes si tú voy a aclarar una cosa si tú no quieres hacer el ritual ni nada pues la puedes dejar así y si te va a ayudar pero si haces lo que te voy a indicar y te voy a enseñar te va a servir mucho mejor como que le va a dar un extra un plus a tu planta y también va a servir amigos para que su planta no se dañe no se vaya a marchitar porque recibió una mala energía de las envidias y los chismes entonces eso es importante que lo tengan en consideración que pudiera pasar entonces pues bueno vamos a necesitar amigos ya sea un listón rojo que ese es el más común listón rojo o cordón rojo lo que tú consigas no importa el grosor si este es listón rojo y este es listón verde si de preferencia los dos y tú me vas a decir oye ¿por qué dos colores? ahí te va la explicación ahí me gusta explicarles pues para que ustedes sepan por qué lo están haciendo el color rojo es el color de la protección y la buena suerte el color verde se dice que es el color contra la envidia antes amigos se decía que la envidia era como el veneno y al veneno por ser como un agente muy tóxico siempre se le representaba con el color verde entonces el verde te repele de las envidias de los chismes de las habladurías por eso se utiliza el verde si es como decir este aquí no va a entrar tu veneno y te lo voy a regresar para que a mí no no me causes problemas y es como protegerte de la envidia a los chismes por ese tipo de cosas y pues bueno hay dos formas para poder hacer esto vamos a utilizar amigos los dos listones les voy a explicar las dos formas tú ya vas a hacer la que más se te haga fácil la que más te guste de preferencia los vas a entrelazar así es fácil no es muy difícil y los vas a poner alrededor de la maceta si tu maceta es demasiado grande pues vas a necesitar más cantidad de listón si no ahorita te digo la otra opción que tienes correcto pero bueno si tu maceta es mediana o pequeña como esta que yo aquí tengo lo puedes hacer perfectamente y no pasa nada y que vamos a hacer vamos a hacer una especie de moño si bien apretadito que nos quede más o menos del mismo tamaño el moño verdad ok lo vamos subiendo bien amigos aquí ya está el moño si y lo vamos a dejar así le pueden cortar los extremos si le queda demasiado listón si tu dices no este yo no quiero ponerle el moño bueno que vas a hacer es muy fácil vas a agarrar dos pedacitos de listón uno rojo y uno verde y vas a poner uno en cada punta ay perdón voy a enfocar la cámara ahí estamos para que puedan verlo en cada punta de las hojitas nada más dos uno rojo y uno verde en cual hoja en la que tu quieras no hay ningún problema si y lo vamos a amarrar de esta forma ahí está así sin lastimar la planta simplemente nada más que quede fijo pero sin apretarle muy fuerte para que no se dañe la plantita ok esto lo volvemos a hacer de la misma manera no nos preocupemos por eso ahí está nada más que quede bien firme pero sin lastimar la planta ahí está entonces ya es opcional como tú lo quieras hacer colocarle dos listones en las puntas como lo hicimos o abajo en la maceta si es cualquiera de las dos o si lo quieres hacer los dos está perfecto no pasa nada si ok muchos de ustedes me van a decir oye y cuando me voy a dar cuenta si está haciendo función la planta o no bueno si tú pusiste ya le pusiste los listones y todo la vas a colocar donde ya dijimos cerca de la puerta principal de tu casa o en el jardín o afuera de la casa si tú te das cuenta que la planta empieza a secarse le salen gusanos le salen moscas insectos etcétera etcétera significa que la planta está absorbiendo mucha mala vibra muchos problemas muchas envidas chismes está haciendo su función en algunos casos la planta se puede secar y tenemos que reponerla por una nueva ¿sí? pero si tú notas que tu planta está muy saludable está creciendo incluso empiezan a salirle más hojitas o hijitos ¿sí? eso es buena señal de que se está ayudando también bastante y que está regulada y controlada la envidia y los chismes ahí en ese lugar ¿correcto amigos? esa es la forma en la que tú te vas a dar cuenta si tú quieres puedes regalar esta planta a tus amigos a tu familia a tu pareja a quien tú quieras si se puede y es permitido no pasa absolutamente nada ¿correcto? esto ritual de los listones lo puedes hacer prácticamente cualquier día que tú quieras y te va a estar ayudando muy bien si tú te das cuenta que se empiezan a desanudar los listones significa también que recibió un ataque energético por así decir entonces ¿qué vas a hacer? simplemente los tiras a la basura y los sustituyes por uno nuevo ¿sí? lo puedes tirar a la basura o lo quemas como tú quieras a mí se hace más fácil pues simplemente lo eliminas tirándolo a la basura y pones nuevo ¿sí? pero ya va a ser a tu consideración muchos de ustedes me van a hacer la pregunta oye ¿puedo poner uno en mi casa en mi negocio en la oficina? si se puede ¿sí? no hay ningún problema porque es una planta de protección ¿correcto amigos? de todas maneras cualquier duda que no esté aquí resuelta en el video me la pueden dejar y con mucho gusto le estaré respondiendo sus dudas y pues bueno amigos si les gustó este video regálenme un like compartan el video para que más personas conozcan las maravillosas bondades de esta planta y que tiene muy pocos cuidados realmente me despido y los veo hasta el siguiente video gracias bendiciones y finitas para todos y cada uno de ustedes gracias ¡Gracias!